y hay que linda también estas flores pero no la pudo coger para venderla porque después la vecina me asnaca y caco bueno hay diosito no me diga que sea ella ay dios de fila yo nada más quisiera que me venga a joder como me hizo ayer que fue a joderme la casa con porquería tu verás que hoy si se la voy a dar hoy si se la voy a dar a ella para que deje el meneo conmigo bueno hoy yo no tengo dinero no tengo nada que vender ni nada yo voy a buscar la vuelta en ganarme algo y me voy a quitar esta rica que tengo calma bueno yo voy a ir de aquí y ven con un sabullo por cierto como que nunca he visto esa baila eso no es lo que yo estoy viendo pero es pujepote la venta mía va a ser esa hoy aquí es que me voy a ganar yo los dineros y cada que ella esta haciendo ¿cuál es el muchacho local? papá y por qué tanto sabote dios mío es tontita loca eh papi yo quiero beber pa ruedita oye te dije que no vamos para la casa muéltate bien mejor que nos vamos para la casa ya ya esta bueno de agua yo no vamos para la casa y ya mira que frío yo estoy temblando así mami 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 cera yo quiero una mami come un mami no hay dinero es una y otra no se sabe como se vende eso también un mami espérate ay son de cuenta con eso mami mira a como que se van a comprarle una que esta muchacha siempre esta entojando de cosas aquí mami y es tanto mami es un solo que yo quiero yo no quiero una docena ay pero tú piensas que yo se les voy a regalar esto porque no te peso de una que yo le voy a lavar uno pero venga acá muchísimas gracias que tiene ese mami pero ni 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 que sea vaina ni que vive cien o algo así que son vainas carísimas yo lo voy a relajar haz como tú lo dejas a dos mil pesos yo he trabajado ahí muchacho tuve lo que te dijiste vas a dejarme ahí venga muéltate bien que nos vamos mami no hay mami el ese señor comprele una se voy a dejarme no 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 yo le hago un juego en el aire en mi casa cuando lleguemos esos son mas buenos mami papi mami aprendan a vender barato para que pueda vender que es eso te y no puedo por este hombre que es un sucio pero yo voy a salir mas para adelante a ver quien me compre lo mejor de mami te traje loco lo mejor de mami ¿Es conmigo? ¿Es conmigo? ¿Es conmigo? No, que soy un mamá, tu mamá está vindo con otra gente, lo mejor me ha visto. ¿Está vindo conmigo? Sí. ¿Es conmigo? No, yo estoy vindo contigo. Mira, mira, te llamas tu mamá. Ah, pues sí, mira, lo mejor me ha visto. Esto, como esto me ha visto. Lo mejor me ha visto. No, 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 no. Por tanto, que se me haría que desechar. Ay, es que no te asustes, mira, porque son demasiado buenos, mira, te los voy a dejar 5.000. ¿Eso es? Es oro que tienen. Oye, mi chica. Es diamante. Ya me he visto una persona buena, mira, ay, mira este colorcito de ese. ¿Apunto? No se venga a revisar los bolsillos que no tengo cubiertos. Pero que tú eres rica, me aprema un chile de papel. Aprema un chile. Vete, 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 vete. Está bien, rubia, está bien. Mira, 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 antes de que empieces con tu vaina, mira. Coge así y arranca para allá que no te quiero. Yo te lo dije a ti. A mí usted no me va a hacer devolver, mira, yo vendo mami. ¿Cómo? Mami. Ajá, esa vaina. Pues mire, lo mami. Y el limón. Y tiene mucho tucco. Podría ser de piña, que me encanta. Pero no te lo voy a comprar. Porque yo no compro porquería. No. Así fue con la quinta cucharita. Así vete de aquí que tengo frío. Eh, ma, no te vayas tú que yo me voy a ir. No, espérate. Mira, ven, que te lo puedes ver barato. Te digo a cuánto. A cuánto. A quinientos pesos, uno por uno, se ven así. ¿Cómo que a quinientos? A quinientos. A quinientos, ya te amiste. Pues ven que, eh, tú ves. Tú ves donde... Cachu con pan. Cachu con pan. ¿Dónde Cachu con pan? ¿Dónde Cachu con pan? Pero... ¿Tú sabes dónde es? Al final del mundo. Vete, papá, ya está ahí. Al final del mundo. ¡Ay Dios mío! ¡Llega pa allá por fin del mundo! ¡Ladronaza!